¿Qué tal amigos? Si ustedes recuerdan darle like, suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de las divertidas bromas que estaremos subiendo. Ahora bien, veamos esta divertida broma. Señor, no me puede pasar ese cablecito que está ahí, disculpe. Sí, porfa, disculpe, lo tengo que conectar. Y así como ella, cayó mucha más gente aquí en Cucubulco, así es de que si quiere ver esta linda reacción, siga viendo esta broma. Agarra eso, agarra, agarra. Señorito, disculpe, ¿será que me puede ayudar a dejar a no me ese cablecito? Disculpe. Porfa. Porfa. Ahí está. Muy bueno. Ay, 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 ay. Señorito, disculpe, ¿será que me puede pasar ese cablecito? Disculpe. Sí, sí, porfa, disculpe. Pásenle, jóvenes, pásenle, pásenle. Ahí está, gracias. Porfa. Porfa. Bueno, puede pasar ese. Sí, 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 porfa, disculpe. Ay, 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 ay. Porfa. Simón, porfa, es que lo tengo conectado aquí, pero no alcanzo, calma, disculpa. Gracias. Gracias. Señito, disculpe, señor, ¿será que no me puede alcanzar ese cablecito, porfa? Es que lo tengo que... No, 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 el cable, el cable, el cable, el cable, sí, sí. Se lo tengo que conectar a la corriente, disculpa. Le regalamos saludos para la cámara, la señora con cariño, ¿verdad? La mira cada día más cerca de usted.